La política nacional y está bien caliente, hoy la vamos a abordar. Hay una insurrección nacional, se llama el sanderismo, no es el sandinismo, no es el senderismo, es el sanderismo, que hace irrupción en la política norteamericana y básicamente promueve la revolución continua, que eso se llama troquismo, y está aquí para defender todos esos ismos. Está con nosotros un queridísimo amigo, está con nosotros Juan Luis Vega, mi querido Juan, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. También está, básicamente, y como todos ustedes saben, analista conservador republicano, que nos ha acompañado en otras ocasiones, Anthony Verdú, Anthony, gracias por acompañarnos, y también Mauricio Pasarielo, es analista demócrata, y básicamente ha hecho su apuesta por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Vamos a regresar con ella en solamente unos minutos, pero como siempre hacemos, le damos las buenas noches a nuestro querido Juan Camilo, que tiene una serie de informaciones con las cuales va a poner en contexto el programa en el día de hoy. Mi querido Juan Camilo, adelante. Muy buenas noches, Roberto, el panel que nos acompaña, y mucha atención porque antes de entrar de lleno en el tema de las elecciones presidenciales, tenemos una noticia de última hora. Hace pocos minutos se conoció que José Dirceu fue condenado a 23 años de prisión. Dirceu fue la mano derecha del señor Lula da Silva cuando estaba en la presidencia, es el expresidente del Partido de los Trabajadores, y una persona crítica en el caso Petrobras. Adicionalmente, fue el mismo juez Sergio Moro, una de las personas más influyentes del mundo en este momento, y quien se adjudica muchos de los logros de este caso Petrobras, quien ha hecho esta sentencia hace muy pocos minutos, 23 años de prisión para una de las figuras más importantes del Partido de los Trabajadores y de la política en Brasil. Duro golpe nuevamente para el oficialismo en época de crisis. Y vamos a entrar directamente en el tema que nos compete, y se lleva por título, digamos, las primarias del fin de semana en Nevada. Esto fue lo que ocurrió. Lo que ustedes están viendo en este momento son unas manifestaciones en medio de lo que se llevó a cabo en Nevada, del Cocos, en el que gente de la campaña de Bernie Sanders y gente de la campaña de Hillary Clinton se estaban manifestando abiertamente para el momento del conteo. Y lo que se vio en ese momento fue una gran manifestación que se popularizó en las redes sociales. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿Cuál es la razón por la que se está alborotando? Sobre todo la gente de Bernie Sanders. Lo que supimos fue exactamente esto. Esto fue lo que pasó y lo que despertó los ánimos de los que ahí se encontraban. Nosotros hemos hecho un reporte de la campaña de la campaña 1695 delegados para Hillary Clinton 1662 delegados para Sanders Quedamos entonces con 1695 para Hillary Clinton 1662 para Bernie Sanders Pero entonces de las dos campañas comenzaron a decir yo traje gente que no la han contado y las reglas de Nevada son, por no decirlo de otra forma, cavernícolas. Porque así es como se define al final. Roberto, con aplausómetro básico. Aplausos para Hillary unos, aplausos para Bernie otros. ¿Quién ganó? ¿Quién dijo más? Así fue como se terminó definiendo esto. Por supuesto, los ánimos ya venían desde muy temprano, muy caldeados. Hubo manifestaciones al respecto. En las redes sociales se registraron las, digamos, acaloradas palabras que estaban diciendo sobre todo de la campaña de Bernie Sanders. Y eso hizo que se manifestara la secretaria y presidenta, mejor, del partido demócrata, la señora Debbie Wasserman Schultz. Eso fue lo que dijo en una entrevista. Bueno, first of all, let me just reiterate again that the Democratic National Committee is neutral when it comes to this primary. That having been said, the reports that I heard from this weekend's Nevada Democratic Convention were seriously disturbing. The proper response to frustration over process is never violence and intimidation. So if they were frustrated over the way the process unfolded, there is an appropriate civil and orderly way to address that, but throwing chairs and engaging in violence and threats, graffitying the Nevada State Party headquarters with threats as well, is absolutely unacceptable and should be condemned by Senator Sanders directly and unequivocally. Entonces, ¿qué hacemos, Roberto? ¿Hay o no hay violencia de parte de la campaña de Bernie Sanders? Porque se envió un comunicado desde precisamente Forloders de donde se encontraba el senador en ese momento diciendo nosotros, ustedes conocen nuestra plataforma, bla, 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 y más o menos hacia la mitad del comunicado estaba diciendo que ellos condenaban la forma violenta en la que se estaba diciendo esto. La señora Nina Turner, una prominente senadora y vocera de la campaña de Bernie Sanders, exsenadora de Ohio, esto fue lo que dijo para defender a su campaña. And I know the chairwoman, so I don't know what's going on between her and Senator Sanders, but as the leader of the DNC, the chairwoman has an obligation to first understand and then seek to be understood. And what I mean by that is that there is no doubt that in this country, both on the left and the right, but let's just deal with the Democrats right now, that there is a tension building, that people are not going to just sit back and accept business as usual. and the same Sanders supporters that she now wants to condemn and others want to condemn, lumping all of Senator Sanders supporters into one, one bunch, is not very helpful moving forward, especially if Secretary Clinton is the nominee. Esto sin lugar a duda y gracias a Camilo que lo ha puesto en contexto de una manera espectacularmente, pues sea profesional. Esto es básicamente un levantamiento popular en contra del Partido Demócrata. Bueno, sí, creo que es preocupante lo que está pasando. Me parece que la gran mayoría de las personas que apoyamos y desde el oficialismo de Sanders ha sido muy claro que no es la forma de hacer las cosas, es evidentemente en contravía de los principios que él mismo fomenta, pero además le hace mucho daño al partido en su conjunto. Es importante, yo creo, desde esa perspectiva mirar cómo las personas deben entender que no es un llamado como tal de Bernie ni de su campaña, sino de algunos elementos que como en todas las campañas pues siempre son proclives a la violencia y a los desafueros. Eso por un lado. Por otro lado, pues hay que tener en cuenta también que dada las circunstancias actuales que ha venido, ese momento ha venido creciendo, pues la gente se ha venido entusiasmando al punto de que muchos han incluso llegado a pensar que eventualmente puede hacer que Bernie sea el nominado. Yo personalmente lo veo muy difícil, me parece que las apuestas están hacia la candidata y en ese orden de ideas creo que hay que llamar a la mesura porque lo más probable es que en la convención tengamos que avenirnos las dos campañas de manera tal que salga robustecido y salga fortalecido el partido porque en últimas la idea general es que podamos quedarnos en la Casa Blanca bien sea con el candidato A o con el B. Obviamente uno tiene su línea en el caso de nosotros el candidato Bernie pero de no ser así pues en todo caso cualquier cosa, cualquier cosa para que no vaya a quedar Trump en la Casa Blanca. Mi querido amigo, hasta ahora las únicas críticas que se recibían eran para los republicanos y básicamente se singularizaba pues a los votantes de Trump como casi energúmenos pero lo que vimos hay independientemente que sea un pequeño grupo ha servido para decir esperense un momentico esto no es un problema solamente republicano. Yo me acuerdo hace no sé cuatro o seis semanas en la Universidad de Chicago cuando Trump tuvo que cancelar la apariencia que él tuvo el rally que iba a tener por esta misma razón porque decían que había violencia y la prensa estaba gozándose en ver la división de los partidos republicanos y ver las personas que apoyan a Trump como personas incivilizadas y violentas y extremistas etcétera y como en el poco tiempo como han cambiado las cosas ¿no? How the tables have turned como se dice en inglés como se han virado las mesas y ahora son los demócratas que están cayendo en esto con lo que dijo la chairman de DNC la presidenta del partido demócrata Debbie Wasserman Schultz hay dos puntos muy interesantes que yo vi que eran contradicciones ella dijo número uno de que ellos eran neutral pero sin embargo en vez de decir a las dos campañas le pedimos que condenen la violencia nada más que señaló la campaña de Sanders muy interesante y una ironía porque si ella es de verdad neutral tiene a las dos campañas que pedirle que emitan declaraciones condenando la violencia y las amenazas por lo menos lo que yo pienso segundo dijo que hay un proceso pero no explicó ese proceso de apelación Camilo lo explicó no proceso de apelación pero sí de apelación y por última ya las personas del partido demócrata tanto como los republicanos de los demócratas ahora ya no creen en ese proceso ya no creen en esa apelación porque creen que esto ya está comprado que esta candidata está vendida y que está comprado mire yo lo que creo es que para las próximas elecciones tenemos que empezar a pensar ya desde ahora con cuatro años de anticipación cómo vamos a reformar el sistema electoral de las primarias porque sin lugar a dudas hay un serio problema entre los seguidores de Bernie y los seguidores de Hillary Clinton o el partido demócrata en general y tienen que resolverlo si quieren ganar la general claro pero yo creo que pero cómo se resuelve y quiero decir algo no solamente es David Wasserman Schultz Barbara Boxer que es una senadora de California estaba allí y dice que ella se sintió intimidada y acusó específicamente a un grupo y ella está diciendo que son alrededor de 100 personas de la campaña de Bernie Sanders y ahí habían probablemente más de mil pero a un grupo de alrededor de 100 de ser los que causaron estos disturbios y ella los singularizó a ese grupo y eso es lo que pasa nosotros no podemos responsabilizar ni a la campaña ni caracterizar a todas las personas que apoyan a Bernie Sanders por las acciones de esas 100 personas lo cierto es que hay un grupo muy enardecido apasionado un poco irracional con la excusa con la excusa que dio Bernie Sanders tú te sientes cómodo con ella porque aparentemente David Wasserman Schultz y la misma Barbara Boxer el mismo Reed no se sienten que Bernie Sanders ha hecho lo que han dicho es que está haciendo una apología casi de la violencia bueno no él básicamente lo que dijo es que él repudia la violencia en su campaña etcétera etcétera pero que el partido demócrata tiene que hacer todo lo posible para abrir sus puertas a estos nuevos votantes a estas nuevas personas básicamente como diciendo que el partido demócrata tiene las puertas cerradas es decir fue la insinuación que él hizo lo cierto es que me molesta un poco por parte de la campaña de Bernie Sanders el hecho de que estén tratando de avanzar la narrativa de que estas elecciones no han sido justas la realidad que posiblemente con la excepción del hecho de que los debates fueron puestos en horarios y en noches no estelares por así decirlo y que fueron muy pocos debates al principio yo sí creo que eso es algo que deberían corregir en el futuro lo cierto es que yo creo que dentro de todo el proceso ha sido relativamente limpio de hecho esta trifulca sucede porque primero Hillary Clinton ganó los caucuses de Nevada después entonces ellos en un proceso posterior que aquí estamos viendo el sistema tan arcaico y absurdo que son estos caucuses donde tienen tres etapas la primera etapa segunda etapa y tercera etapa en la segunda etapa parece que Bernie Sanders logra recuperar un par de delegados en Carson County si no me equivoco y después había esta tercera convención para decidir más aún que cómo se iban a dividir los delegados básicamente lo que estaba tratando de hacer Bernie Sanders es coger más delegados de los que había ganado en el primer caucus que fue ya hace un tiempo atrás cuando Rive básicamente fue prácticamente creo que fue la tercera primaria cuarta primaria y lo cierto es que el resultado final terminó reflejando exactamente la votación inicial entonces todo esto está sucediendo simplemente porque algunos partidarios de la campaña de Sanders querían obtener un par de más delegados de los que ellos realmente se les había adjudicado o habían ganado en el proceso de los caucuses iniciales que por cierto es totalmente justo pero lo triste que es que tenga que suceder un evento de este tipo por algo tan insignificativo porque la diferencia es de 300 prácticamente 300 delegados es decir un delegado más dos delegados más no van a marcar la diferencia al final tenemos que regresar y vamos a regresar con otra exclusiva de Prohibido Callarse en solamente unos minutos un reconocidísimo político de aquí del condado de Miami va a anunciar de forma pues de primicia aquí en este programa y de forma exclusiva su candidatura para uno de los asientos a la comisión del condado Miami de Ida repito en solamente unos minutos usted se va a enterar quien es este candidato que va a anunciar que se postula para la comisión del condado Miami de Ida regresamos y de Ida